Yeah, Javier Rodríguez, el renacojo paseador, dice El hijo de rana, rin rin, renacoaco, salió esta mañana muy bien, soy muy majo Con pantalón corto y corbanta, la moda, sombrero incitado y chupas de boda Muchacho no salga, le grita a su mamá, pero él hace un gesto y orondo se va Hago en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo Visitemos juntos a doña ratona, y habrá francachela y habrá comilona ¿A poco llegaron y avanza el ratón? Estirándose el cuello, coge la alta bondad Otro golpe y pregunta, ¿quién es? Yo doña ratona, y ves que usted lo quiere, está usted en casa, sí señor, sí estoy Y celebro mucho ver a ustedes hoy, estaba en mi oficio gilando algodón Pero eso no importa, bienvenidos son, se hicieron la venia, se dieron la mano Y dice Ratico que más veterano, mi amigo el de verde Rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor Y en tanto que el pillo consume la jarra, mando a la señora a traer la guitarra Y a Renacuajito le pide que cante, versitos alegres, tona de elegante Hay de mil amores, lo hiciera señora, pero es imposible darle gusto ahora Que tengo el gasnate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa Lo siento infinito, responde tierra rata, aflojese un poco el chaleco y corbata Y yo mientras canto le voy a cantar, una cancioncita muy particular Aprestando en esta brillante función, de baile, cerveza, guitarra y canción La gata y sus gatos salvan el umbral, y vuelva hacia aquello el juicio final Soña gata vieja, trincho por la oreja, al niño ratico maudeándole hola Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola Y a Renacuajito mirando este asalto, tomó su sombrero y dio un tremendo salto Y abriendo la puerta con manos y narices, se fue dando a todos muchas muy felices Y siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero y rasgó la camisa Se coló en la boca de un pato dragón, y este se lo embucha de un solo estirón Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona y el rana después Los gatos comieron y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó 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 Solita quedó